El 17 de mayo de 1986 fallecía mi mamá, yo tenía 12 años, 22 de junio de 1986 este tipo hizo que yo me olvidara de toda mi amargura, de toda mi tristeza y me dio el regalo, quizás el regalo más grande que me dieron dentro de una cancha de fútbol que fue ganarle a los ingleses a partir de ese momento, amor eterno hermano, que querés que te diga, si sos el tipo que mejor me representó con la celeste y blanca sos el tipo que más alegría me dio, sufrí con vos, me alegré con vos, mi hijo más grande se llama Diego mejor homenaje que ese no te puedo dar amigo, es porque te extrañamos, es porque te queremos, es porque nos hace falta amigo ese tipo nos defendió como ninguna otra persona en el mundo, entonces lo mínimo que merece, todos los domingos en todas las canchas, ovación desde los cuatro costados, como nunca se ha escuchado en la vida ¡Vamos! ¡Llevo armando Maradona!